La sociedad se está transformando día a día gracias a la cultura digital, dando forma a un nuevo entorno que está cambiando la manera de relacionarnos, de trabajar, de expresarnos, incluso las formas de aprender y enseñar. En Fundación Telefónica queremos acercar a las personas todas las oportunidades que nos ofrece esta transformación para vivir mejor, aprender, avanzar, ser más. Trabajamos para que niños y jóvenes puedan mejorar su proyecto de vida a través de la educación. Fomentamos las habilidades necesarias para que puedan afrontar los retos del futuro. Impulsamos competencias personales, profesionales y sociales que dan a las personas más autonomía, sentido crítico, creatividad y capacidad emprendedora. Creemos en la necesidad de espacios de divulgación del conocimiento, en los que se difundan las ideas más innovadoras en el ámbito de la tecnología, la educación y la sociedad. Para ello promovemos debates, encuentros, exposiciones y publicaciones que capturen las tendencias que marcan la evolución de la sociedad digital. Canalizamos el espíritu solidario de los empleados de Telefónica, conectando su talento y capacidades con miles de ONGs alrededor del mundo, a las que apoyan con su trabajo voluntario para afrontar las causas sociales más relevantes. Su apoyo y entusiasmo nos permite llegar más lejos. Día a día demostramos nuestro compromiso social con resultados, trabajando directamente con las personas y las instituciones, para impulsar el conocimiento y las ideas que cambiarán el mundo. Porque despertando ideas, se despierta el futuro.